¿Qué es el Centro de Salud de la Nación? La verdad la demanda en salud del barrio está insatisfecha, continúa insatisfecha, entonces si te pones a atender enseguida tenés un montón para hacer. Bueno, fue creciendo ese Centro de Salud, un montón de historias clínicas del barrio San Martín, empezaron a venir de otros sectores. En noviembre de 2011 este galpón, la parte de salud estaba semi-terminada, le faltaban algunos detalles, pero estaba casi terminada y tomamos la decisión con los trabajadores de cómo esto iba a ser destinado a salud y allá ya las ratas nos estaban comiendo las historias clínicas, la verdad que corrían por los consultorios, era bastante precaria la situación, nos mudamos para acá. Bueno, al principio todo bárbaro, la verdad el espacio mucho mejor, pudimos albergar muchos más pacientes de una manera más cómoda y bueno, con el tiempo empezó a anotarse cada vez más el estado precario en el que nosotros estábamos contratados, porque nosotros tenemos contratos de tres tipos, plantas transitorias de todo de Nación, plantas transitorias, una beca de médicos comunitarios y contratos tercerizados a través de universidades nacionales. Empezamos a tener charlas con el gobierno de la ciudad, con el Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad, en ese momento con el subsecretario Bojiano, que estaba a cargo, al respecto de qué hacíamos, porque no nos pagaban los sueldos, no teníamos condiciones de trabajo como para ofrecer realmente un centro de salud como la gente lo merecía y bueno, entonces en estas charlas el Ministerio de Salud de Cava nos empezó a decir que bueno, que entonces nos iban a absorber como trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, terminó en nada, o sea, terminó en que se abrieron concursos para cargos acá, esto que va a ser el CESAC 47 y ninguno de esos cargos fueron para los trabajadores que están trabajando acá desde el 2011, ninguno. Estamos ayudando acá en el centro de salud, saliendo a territorio, haciendo desquacharreo, Darwin justamente conoce bien nuestro trabajo y hacemos peso y talla, charlas, sacamos presión, todo eso, bueno, ayudamos a la gente de la salud, por eso se llama salud comunitaria. Los 18 son vecinos del barrio. Y todos somos vecinos del barrio, no estamos todos los días los 18, pero estamos 4 un día, 4 otro día, 4 otro día. Distribuyen los días. Nos distribuimos y además otra cosa que mientras que uno hace trabajo acá, otro hace talleres, hacen charlas, todo eso y estamos trabajando con diabetes. Soy, o sea, yo soy vecina de acá, vivo acá en el barrio y me hago atender acá, porque vos te vas a las 3 de la mañana en otros hospitales, no te quieren atender, o sea, te llegas en la cola de la ventanilla y te dicen no hay turno. Y acá yo vengo, la hora que yo vengo me atienden bien. Desde que se inauguró, o sea, desde que hubo solamente un cuartito donde estuvieron atendiendo, atendieron bien, después hicieron todo esto, que a nosotros los vecinos nos encantó, porque es un beneficio nuestro. Y ahora que lo quieren sacar, me dicen, tengo 3 hijos, de lo cual vengo a hacer atender acá, yo, y son muy buenas personas, atienden muy bien, son muy amorosos, y encima te asesoran de cosas que vos más o menos no entendés, te asesoran bien. Y no sé por qué no lo quieren sacar, no entiendo yo. No sé si después del voto este que ganaron ya quieren sacar todo, porque ya ganaron.